Tengo bastante madera, empezamos a hacer las casas, una espada de cada madera podría estar interesante, también sabes que se me ocurre ir por bombas y romper los bombas, vamos a hacerlo rápidamente, lo tomo, vengo por aquí ya y voy a poner esto hacia abajo, ya tenemos lo que sería nuestra plataforma lista para combatir, voy a empezar a activar lo que serían las estatuas de corazón. Yo siento que no pueden utilizar las casas de hojas que ahora se pueden conseguir después de derrotar a la plantera y amigos, son de las mejores alas de la plantera, están casi iguales, o no, 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 ¡Gracias!